El servicio de transporte como Uber, Didi y Cabify. Aunque las disposiciones son muy similares a las del año pasado. Esta vez las autoridades ampliaron algunos requisitos y redujeron los plazos para cumplirlos. Blindan Trailers ante oleada de robos tales. El caso de la licencia de operación estatal que les otorga la autoridad fiscal mexiquense. Este año, las plataformas deberán obtenerla en no más de 15 días contados a partir de la fecha en que inicie en operaciones, cuando el año anterior el plazo era de 30 días. Las nuevas reglas establecen que estas plataformas que deberán refrendar la licencia en los primeros tres meses de cada año y para ello tienen que estar al corriente en el pago de sus impuestos. Las obligaciones para los prestadores de estos servicios están señaladas en los artículos 7,57 bis del Código Administrativo del Estado de México y 76 fracción y X del Código Financiero. En las reglas emitidas por la Secretaría de Finanzas se define que la aplicación tecnológica es la plataforma informática utilizada por el prestador de servicios electrónicos para promover, promocionar, ofertar y o enlazar el servicio privado de transporte y por el usuario para solicitar el mismo. Para obtener la licencia, estas plataformas deben tener domicilio legal en el Estado de México, presentar los padrones de unidades vehiculares y de proveedores privados de transporte, así como el informe técnico de la aplicación tecnológica. Además deben estar inscritas en el registro estatal de contribuyentes y entregar el acta constitutiva con los datos de los socios. ¡Suscríbete!